Importantísima victoria del Castellón que le permite esta noche dormir fuera de los puestos de descenso al derrotar 2-1 un rival directo. El Sabadell empezó rápido el cuadro local, el centro y Pierre Cornut mete el gol en propia portería en el minuto 4. Excelente la acción por la izquierda de Marc Mateu que se va de Oscar Rubio. Centra, remata César Díaz y al final Cornut que manda la pelota al fondo de las mallas. A partir de aquí dominio total del Sabadell. Juan Hernández se escapa por la izquierda, Álvaro Vázquez al fondo de las redes pero estaría ligeramente por milímetros. Adelantado el delantero catalán, el gol no sube al marcador. Segunda mitad ya, Ebe revolucionó el partido, fuerza el penalti y empata el partido en el minuto 67. Jugaba mejor el Sabadell, parecía que se podían llevar los arlequinados los tres puntos. Vemos aquí otro desplazamiento largo, es Grego, de nuevo Álvaro Vázquez, de nuevo al fondo de las mallas y de nuevo estaba en posición adelantada el delantero catalán. Robo de balón, errores defensivos del Sabadell y no va a perdonar el Castellones. Josep Señé a pase de Jonathan Soriano que debutaba el que marca el tanto de la diferencia. A 11 minutos del final no puede detenerlo Macay, como decíamos, victoria del Castellón que llega a 29 puntos.